El lunes, yo vivía en Belgrano, juramento 1957, segundo C. Entre 3 de febrero yo quedé con mi hija, Flavia Embon, mis hijos son Embon. Y tomaba el ómnibus Marraca de Belgrano y bajaba por Redón y Tucumán. Y un día venía de la vereda de allá, un día de la vereda de acá porque había negocios. Esta vez vine de la vereda de acá. Y cuando llegué a la esquina, yo no vine a la mitad de la cuadra para cruzar, yo crucé en diagonal. Porque acá al lado de la Amia había un negocio que vendía un señor José que vendía galletitas, con amapola arriba. Entonces yo crucé. No sé más nada. Yo crucé, no sentí nada. Entonces, en un momento dado yo tengo muchachos delante mío, bajitos como yo, un poquito más alto, con una barba rala, como vos. Y que me sacudía de los hombres fuertes, 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 y me decía, vos trabajás ahí, vos trabajás ahí. Y yo como que hice, volví. Yo no miré, yo no miré alrededor. Y le dije, sí, yo trabajo ahí. Y yo miré y no estaba. El edificio. Y él me dijo, yo pasé al lado tuyo. Y te sentí decir, yo trabajo ahí. Entonces él me sacudió. Entonces me preguntó qué año es, quién era el presidente, cómo me llamaba, cuánto hijo tenía, dónde vivía. Y él vio que yo estaba ubicada en tiempo y espacio. Y me dijo, está bien, no vaya a la ambulancia. Y me dice, ¿y a qué hora entrabas vos? A las 10. La DAIA trabajaba de 11 a 19. Porque tenía el horario de los clubes. Éramos muy poquitos los que entrábamos a las 10. Entraba el mozo, Bernardo. Entraba yo, como promotora, porque vendíamos Colón. La fundación tenía un abono en el Teatro Colón. Yo soy muy puntual. Yo a las 10 estaba sentada en mi escritorio atendiendo los teléfonos porque la gente llamaba para comprar Colón. Yo llamaba a la gente para... Esto es una ONG que no la mantiene nadie. Entonces yo necesitaba buscar, vender judaísmo, hacer gente que donara 100 pesos en aquel momento. Bueno, 100 pesos, 10 pesos, 20 pesos por tarjeta, por cobradora, no importaba. Yo cruzaba. Bueno, este muchacho me preguntó. Vos sos muy... Yo era puntual. Y me dijo, ¿y a qué hora cruzaste la calle? Yo crucé en Chanfle. De la esquina para acá. Y yo le dije, mirá, como yo tenía que subir por el ascensor y estar a la 10 en mi escritorio. Yo debo haber cruzado 9 menos 10. Es decir, después nos atendieron psicólogos a todo el grupo seis meses. Y siempre, y yo sigo con atención, porque yo tengo una enfermedad, me vino una fibromialgia traumática, postraumática, que es crónica, invalidante y discapacitante. Y yo necesito estar en contacto con un psiquiatra, psiquiatra, psiquiatra que hable. A mí me gustan los psiquiatras, porque son médicos. Entonces, siempre nos preguntamos, si yo cruzaba a las 10 menos 10. Esto ocurrió en 9 y 53. La camioneta, ya había pasado delante mío, estaba por golpear, o la camioneta pasó detrás mío. No sé. Cuando el muchacho, yo le dije que entraba a esa hora, me dijo, mirá el reloj. Eran las 11 menos cuarto. ¿Dónde estuve? No sé. Yo crucé y no supe más nada. El presidente de la DAI, el que ganó ahora, el doctor Jorge Kronoblovis, siempre me pregunta, ¿dónde estuviste los 45 minutos? Yo no sé. No tenía sucia la ropa. No tenía sangre. Es decir, que al piso no me fui. ¿Por qué estaba parada en la esquina del pastel de Tucumán? No sé. Me fue empujando la gente. Nunca logré descubrir qué pasó. Ni nunca logré ver al muchacho que me sacudió. No sé quién es. Cuando yo hablaba con él, yo no veía nada. Cuando él me dejó, yo empecé a dar vuelta la cabeza. Yo no te puedo decir. El olor a gas volteaba. No había luz. La gente lloraba. Los vidrios rotos. Yo tenía un tapado largo rojo de invierno. Yo me lo levantaba porque yo tenía miedo que me iba a caer algo. Me levantaba, me lo bajaba. Entonces yo di vuelta la cabeza buscando algún conocido. Y encontré al marido de mi jefa, al señor Rosenfan. Y yo le dije, ahí me dijo, él está viva. Porque no había casi celulares. Entonces él le avisó a la mujer, a mi jefa, que yo estaba viva. Y yo empecé a mirar alrededor. Y empecé a pedir un celular para llamar a mi hija, Flavia Embón, que trabajaba. Entonces yo trataba de buscar, pero la gente estaba toda, era todo un despedote. Yo avancé hacia la arnia. Y cuando avancé, porque yo decía, todos los que están, yo sabía todos los que estaban. Me tiraron para acá. Andate que hay otra bomba, andate que hay otra bomba. El olor a gas te tumbaba. Entonces me dijeron, caminá por Pasteur, para Corrientes, y alguno te va a prestar el teléfono. Yo golpeé en un negocio, los negocios habían bajado a las persianas. No había vidrio. Y yo golpeé en un negocio que después supe que era de la familia Furman. Y un chico en el cuarto piso Furman falleció. Y me dejaron entrar por la puertita, ¿viste? Yo les mostré el carnet. Entonces yo les dije, frejame un teléfono. No había teléfono. Habían cortado el gas. Habían cortado la luz. Entonces me dijeron, ¿sabés qué? Andate para Corrientes, que ahí vas a encontrar algún teléfono. Entonces cuando yo abrí la puertita para salir, pasaba mi hija Flavia, que me reconoció con un amigo que la acompañó, que el amigo me reconoció, Daniel, me reconoció por el tapado largo rojo. Y le dijo, tu mamá. Y mi hija le dio un ataque de nervio en la puerta. Y yo le tenía que aliviar a ella. Entonces, porque ella había venido acá a la puerta y preguntaba, ¿una señora rubia? ¿una señora rubia? Bueno, y me vestí de vuelta en Corrientes. Y para ustedes no me dejaban pasar. Yo me llevé al cana por delante, yo tengo mucha energía. Y llegué acá. Me dijeron no, lo llevaron a Ayacucho. En Ayacucho estaba el colegio Rambán abandonado. Había cerrado seis meses antes. Sin ascensor, sin luz, sin esto, sin lo otro. Yo llegué a la puerta, había unos muchachos en una mesa alta, con unos pizarrones que ponían, quien se acercaba decía que estaba vivo. Entonces yo dije, Silvia Turipá, mi hija se sentó conmigo, nos quedamos sentadas en el cordón de la vereda. Estaba descompuesta a las dos, pero me quedé sentada. Bueno, yo, como secuela, me pasó esto. A los pocos meses yo estaba en el cine y empecé a sentir un nerviosismo en las piernas. Entonces yo pensé que era que estaba sentada mal. Entonces yo me acomodaba. Que era el coxis, viste, el coxis que tiene todos los nervios. Me sentaba sobre un glúteo, me sentaba sobre el otro glúteo. Dije, ¿qué es esto? La fibromial que me hace acordar todos los días del atendado. No le hicieron yo, Julio. ¿Vos sabés qué hice yo el primer aniversario? Alejandro estuvo internado más de un año en el hospital de clínica. Yo comí un chocolate. Y fui y la pasé con Alejandro. No estuve acá en el acto. Al lado de Alejandro. Los ascensores no andaban, como siempre, en el hospital de clínica. Y estuve al lado de él. Yo no vine acá el primer aniversario. Después, sí. Todos los aniversarios. Y viví cosas que a la gente hay que contárselas. Yo, durante un mes, lloré. ¿Por qué no me morí? Hasta que una chica catequista me dijo, dejá de llorar. Y le preguntaste por qué. Preguntá, ¿para qué te dejó Dios viva? ¿Para qué? Dios me regaló una nueva vida. Por algo no me llevó. Hay un pueblo árabe que dice, nadie muere la víspera. Yo sé que está todo predestinado y preestablecido. Yo no me tenía que morir.